Un lado va a quedar hacia abajo Y esta otra conexión Como ustedes están viendo Va a quedar hacia arriba Ahí está Que quede bien firme Fácil de hacer Con un diseño de tipo flecha Excelente, ¿no es cierto? Para la recepción de televisión digital Así que bueno, aquí vamos a probarla ahora Y vamos a mostrarla Cómo queda conectada Y los canales que toma Así mis amigos, vamos Y volvemos Bueno amigos, como ven ahí está la antena La pueden revisar, le voy a hacer un acercamiento Entonces esto se pone donde dice Antena in Ahora vamos revisando los canales Ven, ahí están La antena Gracias por ver el video